El aula es un desastre y así son muchísimas dentro de la institución. Las filtraciones en los techos, la caída de paredes, de revoque constantemente hacen que las aulas sean prácticamente inutilizables y esto hace que los espacios se reduzcan en medio de un protocolo que nos exige el distanciamiento social y justamente la capacidad de las distintas instituciones de ocupar todos los espacios posibles. Los espacios que quedan en posibilidad no tienen luz constantemente porque las filtraciones en los techos hacen que la instalación eléctrica sufra deterioro y se corte continuamente la luz. Entonces, hoy vino gente de arquitectura y nos decía, sí, nosotros tenemos que hacer directamente un recambio general de la instalación, pero no la podemos hacer hasta que no haya una refacción en los techos porque si no se va a volver a filtrar el agua y otra vez vamos a tener las mismas complicaciones y sería una pérdida de recursos. Entonces, pedimos ante esta situación tan grave que no nos permite poder ocupar los espacios, no podemos llevar adelante los protocolos sanitarios, no podemos llevar adelante las medidas de seguridad que el mismo Consejo de Educación nos impone. Tenemos problemas en los baños, tenemos falta de agua, en la zona de Paraná Quinto, ustedes lo viven retratando, vive con problemas de agua. Estas cuestiones tampoco han sido resueltas ni pensadas para que podamos decir volvemos a una presencialidad cuidada. Nosotros queremos volver a la presencialidad, exigimos volver a la presencialidad, queremos trabajar con los recursos garantizados por parte del Estado y no de nuestro bolsillo, queremos volver a la presencialidad porque necesitamos garantizar el derecho para todos nuestros alumnos que por su situación económica y la vulnerabilidad de muchísimos alumnos de nuestra comunidad, no pudieron contar con el recurso virtual, entonces estuvieron muy por debajo de las posibilidades de cumplir con el ciclo escolar 2020. queremos tenerlos en un lugar seguro, queremos volver a la escuela pero queremos una solución real, no que vendan consignas en los medios que están muy alejadas de la realidad de las escuelas en Entre Ríos.